El famoso pronto socorro, ¿verdad? Comparto, apoyando la idea del compañero Wilfrido y apoyando la idea de la compañera Fabiola, yo creo que debemos de ver la posibilidad de comenzar a hacer cosas populares a partir de mañana y en diferentes barrios. O sea, nosotros los concejales podemos de repente ver la manera de echar verduras, podemos ver mano de obra que uno pueda cocinar, en fin, un grupo de bonavirura, otro grupo de la carne, y así como bien lo ha libertado la compañera concejal Fabiola Torres, a partir de mañana al mediodía hacer la jubilidad popular y tendríamos que hacer el lugar, tal vez, porque también es todo un tema de la repartija, ¿verdad? Si va a ser más 500 y bueno, va a llevar un poco acá, otro poco allá, ¿verdad? Pero hay que hacer algo, hay que hacer algo y tenemos que, y para mí lo más rápido y lo más mediático posible en la jubilidad popular, hay que dar cuenta de que la mayoría de los que viven allí son albañiles, y el albañil así en este tiempo no hace absolutamente nada, no cobra, no puede levantar paredes, no puede reboscar, no hace nada, no hace nada, está el albañil, está el electricista, tampoco puede decirlo, está el plomero, pintor, no tiene que decirlo, así la maleta está todo húmedo, o sea, es un tema que no tiene hoy día para comer esa gente, entonces lo que nosotros podemos hacer es para paliar en algo, es una jubilidad popular y evidentemente si hay algo, ¿verdad? que nuestras casas nos estamos usando mal, ya sea remeras, ya sea chorcitos, pantalocitos, uso, lo que sea, traer, juntar en un lugar y bueno, ya partir de ahí es repartir. Gracias.